El jueves 30 de junio estudiantes de diferentes centros educativos de primaria como de secundaria iniciaron movimientos para pedir la salida de Edgar Mora como Ministro de Educación. El estudiante Daniel Zúñiga, de Liceo Nocturno de Pérez Celedón, y quien es uno de los dirigentes del movimiento Los Alumnos, habló con TV Sur Canal 14 sobre lo que ha pasado y lo que se viene. Pienso que los estudiantes estamos teniendo la voz. Ayer vimos claro que el ex Ministro de Educación, don Edgar Mora, puso su renuncia Entonces, ¿qué significa eso? Que la misma influencia de los estudiantes, estamos teniendo la voz. ¿Van a seguir? Queremos seguir. Estamos convocando ahorita, bueno, ahorita en el hospital, queremos ver qué pasa si los estudiantes llegan. Y la fe de nosotros es seguir. Decirle al presidente que por esas bombillas que mandaron, que no nos van a hacer nada. ¿Los estudiantes bloquearon el paso? Desde el día que llegaron los traileros, acordemos que esta huelga la comenzamos nosotros los estudiantes y nosotros quedamos en un acuerdo. Lo comenzamos y lo terminamos. Desde el día que se llegaron los traileros, nosotros quisimos llegar a un acuerdo que se abría cada hora, 15 minutos el paso. Lastimosamente, se andan mal los rumores de que los estudiantes, de que somos unos vagos y todo eso, con los traileros no se quiso llegar a ningún acuerdo. Entonces, decirle a la gente, a toda la población, que esto no es culpa de los estudiantes, como nos están diciendo, que nos están tirando, que los estudiantes no abrimos el paso. Pues no. Nosotros queríamos llegar, hasta con la misma fuerza pública, queríamos llegar a un acuerdo y ellos, bueno, los de aquí de Pérez de León nos respaldaron mucho y nos dijeron, ok, vamos a comentarlo con los traileros. Lastimosamente ellos, la posición de ellos era diferente y ellos era bloquear el paso. ¿Se mantienen? Como lo de ayer fue una sorpresa total, no solo para Pérez, sino para todo Costa Rica, entonces nos queremos mantener. Bueno, hoy se convocó a reunión urgente aquí en el hospital y queremos, bueno, vamos a tomar la mejor decisión, si hay que bloquear, sí les digo, de que vamos a seguir en la lucha. Porque nada hacemos con que el exministro de Educación, don Edgar Mora, renuncie, si puede llegar otra persona que va a estar en el gobierno como un títere. ¿Lo harán de manera pacífica? Pacíficamente, sí, y en tortuguismo, eso es otra. Nosotros queremos, bueno, hacerlo pacíficamente, como lo hemos venido haciendo los estudiantes de todo Pérez de León y esa es nuestra consigna. Fue el exministro de Educación, don Edgar Mora, pero hay que ver a quién nombran. Nada hacemos, si llegara, bueno, se hablan nombres que no los, prefiero reservarlos, pero se hablan nombres de personas, digamos, que en serio no, seríamos, pensamos que es lo mismo que si estuviera don Edgar Mora ahí. ¿Qué dicen los estudiantes de que al parecer dejaron a los transportistas solos la noche del lunes? Con todo lo que ha pasado hoy en la mañana, yo no estuve en ese movimiento, pero me dicen los compañeros de que los mismos traileros dijeron antimotines y más bien dicen que ellos fueron los que se fueron. Ahí me llamaba una dirigente hoy, de nosotros mismos, que es la que nos está ayudando con la comida, y ella nos decía, a mí me llamaron, yo vivo como a 200 metros, que ya los traileros se habían ido. Yo llegué y el toldo estaba armado y estaban los policías hacia nosotros y los traileros ya se habían ido. El próximo jueves están siendo convocados por casa presidencial. Esperamos ser escuchados nuevamente por el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, y llevar, y le queremos decir que el pueblo, que hay gente que respalda a los estudiantes. ¿De aquí quién va? De aquí, bueno, estamos viendo a ver cuántas personas van, queremos que vayan dos, y si es el caso, que vayan bucetas para respaldar a las dos personas que van a tener la reunión con el señor presidente. Los estudiantes afirman que se mantienen y lo harán de manera pacífica.